El grueso de las vacunas que recibimos son para segundas dosis de 40 y más y primeras dosis de 30 a 39. La misma federación había comentado que la población blanco de 18 años en adelante iba a ser con CanSino y estamos esperando la noticia del embarque de CanSino. ¡Gracias!